Vamos a ver cómo se toma el mercado la noticia del retraso de los resultados por parte de CAF que se esperaban para el día de hoy, pero lo cierto es que no llegan en buen momento. De hecho, el cierre de la vela semanal de la última semana cierra claramente lejos de los máximos de la misma y sin poder con la zona de resistencia ante soporte que presentaron los máximos de 2015 y los mínimos de 2017-2018, de manera que simplemente puede que hayamos asistido a un simple pullback a la primera zona de resistencia de verdad. Así que si finalmente no es capaz de cerrar con rueda próxima, no se puede descartar incluso que vuelva hacia la importante zona de soporte que presentan los mínimos anuales cerca de los 25 euros. Gracias por ver el video.